En primer lugar, quisiera decir algo. Estoy muy feliz de estar acá. Es la primera vez que estoy en el Perú. Y quisiera agradecer al comité organizador por esta amable y gentil invitación. Durante los próximos 30 minutos, voy a hablar sobre el diagnóstico. Los diagnósticos del dolor, la neofasía, no del tratamiento, solamente me voy a concentrar en el diagnóstico. Y quisiera, a ver, la evidencia que tenemos. Esto es un fragmento de cefaleas. No se los voy a traducir, no se preocupen. Eso no es fácil. Son muy, muy complejos. Y a veces los algoritmos son aburridos. Algunos, no, todas las veces, ¿no? Yo creo que generalmente son aburridos. A veces los algoritmos están aburridos. No se han aburrido. El que está bien con ella, no lo entiendo por qué. Y yo decía, pero esto que estaba escrito para mí, no. No me interesa, por favor. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos a un cocodrilo. ¿Qué tipo de cocodrilo necesitamos para estas cefaleas en racimos? ¿Qué tipo de cocodrilo necesitamos? El verde. Solo necesitamos un cocodrilo verde. Es muy interesante. Este papiro nos habla de... Y bueno, viendo precisamente estos casos tan dramáticos en los cuales el abordaje intervencionista, el macizo cráneo facial, gracias. ¿Quién? Usted es la invitación a Latinoamérica. Usted empiece, porque esa es una buena pregunta. Las clasificaciones nos permiten ayudar a entender las cosas mejor, pero no siempre son tan estrictas en su entendimiento. Ahora, las clasificaciones han cambiado, como ustedes ven. Estas clasificaciones han cambiado respecto a la clasificación que se tenía inicialmente. A ver, entonces, considero que la terminología etiológica, la clasificación etiológica, siempre nos permite tener una luz en la práctica clínica. Nos da ciertas luces. Entonces, yo quizás, de repente, estas cambian con el tiempo y no sabemos cómo es usado tradicionalmente. Gracias. Gracias. Gracias.